Se van a enfrentar a los 4 mejores que tenemos en la parrilla de salida. Vamos a buscarlos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El resultado de salida espectacular Max Martin. También decide el dorsal número 93 Rubén Canizares. El de la raza también ahí, entrando en ese grupo de 4. ¡Wow! ¡Sensacional! ¡Qué increíble que ha pasado! Ahí nos haremos, nos perdemos de Halles. No hay que arriesgar, hay que aguantar esa cuarta posición, cerrando la Max Martin de Terrassa. Ahí tenemos a ese grupo de 4 que se intenta escapar. Ahí van a por todas. Y la cabeza de carrera está corriendo como si fuese una final, que solamente que entaca los 4. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sí, señor, los tenemos! ¡No, no, no!